No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuyas Me lastima No me digas nada Y marcha a ti No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que rota rota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi miseria Lluvia Tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Si tratan De ser feliz Con otra Que no me trate Como tú Ni que me ame Como tú Nunca más No me digas nada Y marcha a ti No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que rota rota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser, lluvia, tus manos frías como la lluvia que día a día fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel, ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como otra que no me trate como tú, ni que me ame como tú, nunca más no me trate como tú, nunca más